Teco con la 256004 viniendo de Azuqueca en dirección Valencia. Teco con la 25600 viniendo de Azuqueca en dirección Valencia. Teco con la 25600 viniendo de Azuqueca. Teco con la 25600 viniendo de Azuqueca en dirección Valencia. Teco con la 25600 viniendo de Azuqueca. Teco con la 25600 viniendo de Azuqueca. Teco con la 25600 viniendo de Azuqueca. Teco con la 25600 viniendo de Azuqueca.